Ya, Diego, por favor, quítate. Diego, ya. Ya, cállate. Ya, te estoy diciendo que no. Oye, felicidades. Nos dejaste a todos con el ojo cuadrado con la Feria de Derechos Humanos. Además, aquí entre nos, Javi y tú se ven muy bien juntos. Ramón es tu amiga. No deberías hacer eso. Es que ya estoy harta de las arrastradas de Ramona. ¿Tú? Pero si tú le haces segunda en todo. ¿Qué cambió, Carlota? Es que yo siempre le he tenido miedo, pero con lo que aprendí hoy ya basta de injusticias. Mar, ayúdame. Tengo un plan para que Ramona deje de pisotearnos y aprenda la lección. ¿Por qué debería creerte? Porque salvarías a Javi. Él estaría en la subasta y, aparte, esto es indignante y en contra de su voluntad. Salvarías un cadáver a toda costa. ¿Qué cadáver? No estoy entendiendo. Su relación con Ramona. En tus manos está que nadie sufra más. ¿Vas a salvar a Javi sí o no? Estás como estúpida si crees que voy a caer en tus juegos. No te creo, Carlota. No lo pude haber perdido tan rápido. No puede ser. Lo tenía aquí. Lo había metido aquí. Estaba en el salón de clases. No pude haber perdido un pago tan grande de billetes. No es cierto. No puedo haberlo perdido. Ay, Dios. ¿Dónde estás? Carlota. Carlota. Devuélveme el dinero de la graduación ahora. ¿Qué te pasa, Marina? No inventes. Tú lo tienes. Ay, ya, por favor. Para toda tu dramita. Tú fuiste el que te la robaste. Ladrona. A ver, a ver. Por supuesto que no estabas ahorita conmigo. Y me lo quitaste tú tratándome de engañar. ¿Yo? ¿Me estás llamando ladrona? Aquí la única ladrona eres tú. No es cierto. Ratera. La arecada resultó ser una ladrona. Exijamos que la corra de Néstor. ¿Qué te pasa? ¡No es cierto! ¡Cállense! ¡No es cierto! Yo tenía el banco de mi casa. ¿Qué estabas conmigo? Lo acabas de ver. ¿De qué hablas? Hombre, deja de mentirme, cabrón. ¿Por qué me hacen esto? Es dinero para la caridad. ¿De qué están hablando? ¿Cómo me robarías? Estabas ahorita conmigo. ¡Jarrota, por Dios, tú! ¿Ahora cómo le voy a hacer para conseguir todo el dinero? Qué estúpida me vi. Seguro hicieron un plan todos y Javier estaba dentro de él. Ya no quiero llorar No me voy a ir de esta escuela sin que adorme Te voy a escribir una última carta, Javi La última ¿Qué es esto? ¿Es de Javier? Está todo el dinero de la graduación, no lo puedo creer Marina, te regreso el dinero para la graduación Todo fue muy injusto Yo creo en ti y nada me gustaría más que verte en la fiesta Enfrentando a quienes te han lastimado Yo estaría ahí únicamente para cumplir mi compromiso Porque lo mío con Ramona se terminó En cambio, tú y yo ahora somos un equipo Gracias por abrirme los ojos Javi Ay Javier, cómo pude desconfiar de ti No hay manera de no quererte Se acabaron los pretextos Contigo voy a luchar contra todos, Javi Gracias Universo, Madre Tierra, San Juditas, lo que sea Gracias, gracias ¿Sabes qué soy? En serio, no Luego la becada Que empiece la diversión, amiga Maranita ¿Cómo estás? Oye Tan aburrida que te veías en la Feria de Derechos Humanos Dígate, ahorita estás espectacular Diego, me llamo Marina Estás muy tomado No, no, no ¿A dónde y con tanta presa? Déjame pasar, por favor Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tengo algo que te va a poner muy de buenas, mira Pruébalo No, no, no No necesito eso, créeme Gracias ¿Por qué no te lo tomas tú todo y te ligas a toda la fiesta? A ver, a ver Oye, suéltame ¿Estás rechazando una oportunidad conmigo? ¿Estás ciega? A ver, tengo más dinero Mucho mejor clase Mejor cuerpo Y ser de buena fuente que me hizo mucho mejor que el idiota de Javi Ay, ya Por favor Perdón, perdón Esclavo De verdad, no sabes cómo me aburres Vete a algún lado donde se te pelan, ¿ok? Ay Lo que me faltaba Que la becada me dijera que no Pero bueno Me gustan los retos Ay, caipo Es un negrito en la fiesta, chiqui No me doy gracias por apoyarme Oye, pero ya me voy porque tengo un mil cosas que checar Pero suerte no se va a acabar No, no, espérame, amor Eh ¿Ya no me dijiste qué onda con el dinero que le robaron a Marina? Eso qué, ni al caso Yo ya dejé mi casa marina, te lo juro Además, hoy vamos a recuperar el dinero para nuestro viaje a la playa Eso es lo más importante Sí, pero me extraña que haya venido Ay, a mí no Lo resentida, nos tiene un día por todo Quien meterse hasta en las sopas Javier Ya no te interesa Marina, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué pregunta es esa? Pero ya, ya casi he ido a subasta Diego, ¿qué haces? Si me vuelves a tocarte, parto la cara Ay, grabaste a Marina No lo hiciste, ¿verdad? Tenías una cosa que hacer, Diego ¡Una! Deja de tomar como estúpido y mejor ve con ella Oigan, y si no, relajamos Nos tomamos un show de ahorita lo hago, ¿ok? ¡Tienes que hacerlo ya! Ay, Ramona, dile algo Mejor tú ve a ver qué onda con la subasta Que ya vamos a aplicarnos el plan B, ¿verdad? Necesito ese video para comprar a Marina Y tú te comprometiste a hacerlo, Diego A ver, te calmas Porque en primera Marclaves como esclaves al imbécil de Javier Y en segunda, pues La que vive algo Eres tú, ya te acordaste Diego, suelta Me estás lastimado, Diego ¡Estás estúpido! No, 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 Diego Diego, ¿estás bien? Diego, Diego, levántate ¿Ustedes qué ven, eh? Váyanse, no hay nada que ver ¡Que se vayan! No, Diego, ¿estás bien? Perdón, perdón Ven, levántate, levántate Diego, de verdad, pero Perdón, ven, perdóname No, Diego, Diego, ya Ya, ¿qué haces? Ya cállate Quítate Ya, amigo, por favor, quítate Diego, ya Ya cállate Ya, te estoy diciendo que no